En el monte de los leones, en pleno corazón de la subbética, bastan las cabras del ganadero Manuel Moral. Libres por la sierra, comen pastos limpios y si se quedan con hambre, les espera una ración de piensos ecológicos. La familia de Miguel Osuna y Pepi Ayala procesan con mimo esa leche en su quesería al palancar, a las afueras de Carcabuey, obteniendo una deliciosa variedad de quesos y derivados de manera totalmente tradicional y artesanal, desde hace más de 20 años. En 2012, la familia se lanzó a la aventura de trabajar una línea de elaboración ecológica, una apuesta decidida por la salud, pero también por el futuro de sus hijos, Pablo, Miguel y Marina, que han hecho del oficio de su padre su proyecto de vida. Cerca de la fuente del palancar y del río que la alimenta, en un paraje precioso, nuestra quesería trabaja decididamente por la calidad, sabiendo, al igual que subbética ecológica, que el porvenir está vinculado a la salud, a lo local y al cuidado de la naturaleza. Subbética ecológica, alimentos por el bien común. Subbética ecológica, alimentos por el bien común.